las promesas se van con el tiempo no puedo creer que me estoy perdiendo la oportunidad de estar con el freezer de floricienta por estar grabando un vídeo así que más le vale que este vídeo vale la pena música señores y vamos a ello buenas 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 cómo están cómo están el día de hoy vamos a aprender a fondo cómo funciona el map el map básicamente consiste en aplicar una función a todos los elementos del array y devolver un nuevo array con ese resultado es sencillo pero lo vamos a ver en la práctica vamos a implementar nuestro propio map y vamos a modificar el prototipo de javascript porque porque podemos porque podemos simplemente por eso bueno básicamente nuestro objetivo es aplicar una función a todos los eventos de array por ejemplo tengo este array y quiero multiplicar todos los elementos por dos para obtener un nuevo array con estos elementos multiplicados por dos como harían eso como harían para multiplicar todos estos elementos por dos y devolver un nuevo array bueno función multiplicar por dos le pasamos como parámetro el array y qué hacemos creamos un array let armayar o result igual un array vacío después recorremos este array for the element of en la red que se pasa como parámetro y acá lo que hacemos es un es tipo agarramos el elemento por dos si quieren lo hacemos con un concepto log y después tenemos exposta el elemento por dos y acá lo que hacemos es retornamos el resultado si en vez de hacer un concepto lo que lo vamos a agregar acá adentro pero para mostrar que está ok vamos a hacerlo ahora sí mostrar array sí que dice art is not defined claro podéis mayor bien perfecto que hace esto bueno esto básicamente lo que hace es agarra el uno lo multiplica por dos agarra dos por dos el tres por dos el 17 por dos queda 34 99 por dos si y lo imprime perfecto entonces lo que voy a hacer es en vez de imprimirlo le voy a hacer un result punto push y esto lo que hace es devolverlo entonces acá lo que hago es un cons result cons my ar por dos por decirle algo entonces acá un consul punto log my ar por dos imprimo ves entonces básicamente tengo my ar y my ar por dos si entonces acá tengo my ar y acá tengo my ar por dos y si quiero hacer uno por tres bueno me haría una función de esta por tres si entonces acá podría tener my ar por tres si ven que va multiplicando por tres miren las columnas que pasa obviamente no vamos a hacer esto así si queremos una función multiplicar por un número ponemos multiplicar por n y acá le ponemos multiplicar por n y bueno este n si le pongo un 2 y este n le pongo un 3 me falta un token acá perdón acá es n perfecto y como vemos es lo mismo y si quiero un 4 bueno acá va a ser un 4 si vemos que acá es por 4 que pasa capaz que yo no quiero multiplicar por n sino quiero multiplicar por sí mismo o quiero convertir a string suponente que quiero convertir a string en elemento si quiero convertir a string en elemento bueno tendría que hacer una nueva función convertir a string y acá bueno le pasó la rai y a cada elemento de la rai le hago un 2 string si entonces ahora tipo tengo una nueva función que va a ser convertir a string donde le paso la rai y tengo my ar tu string si quieren donde básicamente tengo todo lo anterior pero también tengo el my ar tu string si entonces tengo un array de números un array de cosas o podría multiplicar o querer multiplicar lo por sí mismo no elevar el cuadrado otro ejemplo o elevar a la n entonces paso una rai a la n y podría ser tipo el map power entonces se ubica en la función map power que lo que hace es volver a pasar 2 2 2 3 2 4 2 5 y te eleva este a la este entonces acá le pasaría mod power de element a la n donde le paso n como parámetro entonces podría decirle mira quiero elevar al cuadrado cons cuadrados igual elevar a la n de my ar y elevar a la n de my ar y elevar al cuadrado ponerlo si es aquel mismo cuadrados y como vemos acá eleva al cuadrado cada uno de los números y así sucesivamente podría querer hacer mil cosas que pasa no estar creando una función por cada comportamiento que quiero aplicar simplemente lo que se dice es bueno mira estoy que estoy haciendo acá fíjate que él está esta línea es igual para todos si y esta línea de acá también es igual para todos si esta línea lo único que cambia es acá bueno modularizamos esto como podemos modularizar esto bueno podríamos separar esto y decir eh función a función aplicar o algo así o sea que describa el comportamiento y acá decimos con función aplicar igual a esto si esto lo que hace es que es una función a aplicar entonces función si entonces acá si te fijas es más o menos lo mismo si nada más que acá estoy definiendo la función a aplicar que pasa lo único que varía es la definición de esta función si según lo que queramos hacer entonces lo que uno podría decir es bueno me hago una función que sea aplicar una función a todos los elementos del array es un poco raro pero ya lo vamos a ver vamos a eliminar esto me voy a hacer una función que sea función aplicar función a todos los elementos del array está bastante largo el nombre y que le paso como parámetro le paso un myarray un array digamos un ar y una función que va a ser esto bueno esto es una función es más que nada un callback si le paso una función como parámetro por ejemplo la función imprimir si entonces digo function imprimir elemento donde yo le paso un número n y esto lo que hace es un console.log de n si y entonces acá voy a llamar a aplicar función a todos los elementos le voy a pasar myarray el de arriba y acá le voy a pasar tipo imprimir elemento entonces que hace esto bueno esto lo que hace es un for de let array of perdón let element va recorriendo el array de va recorriendo los elementos del array y acá lo que va a hacer es aplicarle función a aplicar si querés por decir algo y esto lo que hace es llama función a aplicar con los elementos si no te fijas esto lo que hace es imprimir entonces vamos a repasar un poquito si querés capaz que esto lo abre un poco como función a todos los elementos para que quede más lindo ahí está si esto básicamente funciona todos los elementos es una función que lo que hace es aplicarle una función que vos pasas como parámetro a todos los elementos del array vamos a decir que mapea ¿no? porque lleva tipo lo que hace es como mapear esta función con cada uno de los elementos del array entonces pongo mapear le voy a llamar mapear mapear básicamente es una función que lo que hace es toma como parámetro un array recorre ese array y le aplica la función a cada uno de los elementos entonces vamos a tener una función por ejemplo function ¿si? que multiplicar por dos lo que hace es le entra un número n y devuelve n por dos ¿ok? bien perfecto entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar por dos cada elemento del array ¿por qué? porque mapear es una función que multiplica que aplica la función pasada en el segundo parámetro a todos los elementos del array ¿ok? entonces básicamente mapear recibe como primer parámetro un array y como segundo parámetro una función lo que hace es recorre el array y le aplica a cada uno de los elementos esa función ¿qué pasa? no estamos como reasignando el array ni nada quiero devolver un nuevo array porque hay dos formas de hacerlo ¿no? o modifico el array original o devuelvo uno nuevo vamos a devolver uno nuevo let result igual a vacío y acá digo result punto push y agrego un nuevo elemento que es el resultado de la función de aplicar y acá retorno result ¿sí? entonces lo que voy a hacer acá es const result de mapear console.lock result y como vemos esto lo que hace es multiplicar todos por dos ¿qué pasa? esto claramente lo podríamos poner con una run function si queremos ¿por qué? porque me pintó sí, pues al fin y al cabo es simplemente una función entonces me crea una función mapear que es lo que hace recibir como primer parámetro un array y como segundo parámetro una función acá entramos el mismo parámetro es un array y esto es la función a aplicar que es la que le basamos como segundo parámetro si no entendés esto anda a ver ya mismo el video de los callbacks que es una entrevista de Globan te lo dejo en la descripción perfecto esto recorre y aplica entonces yo podría agarrar y decir bueno multiplicándolo por 3 multiplicándolo por 4 multiplicándolo por 5 e hace n por n entendés le aplica la función a los elementos del array hacemos un n.toString y bueno si quiero ser más delicado podría hacer esto viste agarrarte una función mapear que le paso como primer parámetro un array bueno ya que se va a aplicar sobre los arrays podría modificar el prototipo de los arrays prototype.mapear igual a esto entonces ahora lo que voy a hacer es básicamente en vez de hacerlo así voy a decir myArray.mapear y le paso como parámetro la función en cuestión y acá voy a decir mira este array letArr igual a div porque dice es el propio array como vimos en el video de los prototipos si hay algo de acá que no entendiste es porque no viste los videos completos así que anda a ver ya mismo el video de los prototipos te lo recomiendo entonces nada acá aplico mapear a n y acá lo que podría hacer es const result igual a esto y acá const.lock result ¡pumba! están dando me acabo de definir una función mapear podría ser un const result 2 igual a a multiplicar no sé n por n elevar al cuadrado console.lock result 2 estamos prontos que tal que es el resultado elevar al cuadrado ¿qué pasa? javascript ya tiene su propia función mapear solamente que le puso map si te fijas el resultado es el mismo ¿si? ese es el map de javascript esto que ves acá que acabo de hacerlo yo nada más que en vez de ponerle map le puse mapear perfecto felicitaciones acabaste de implementar tu primer map de javascript te lo vuelvo a repetir si hay algo de acá que no entendiste es porque no has visto los videos anteriores así que te los dejo en la descripción anda a verlos tranquilo pasar este video a tus amigos seguime en mi twitter seguime en mi instagram bye bye